...comíricas de mal papá Señor, Señor Llamar, 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 llamar un presente Lléname, lléname Lléname, lléname Lléname, lléname Con su poder Jesús, Jesús Llamar, llamar, llamar Salud 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 ¡Suscríbete al canal! El mundo es un desierto, el agua para el alma no puede producir De esos elementos has transformado mi alma, ahora sufrí El agua cristalina, el agua que me diste, Jesús yo la tomé Desde ese momento has transformado mi alma, puedo producir Chachamachamachamachamachamaru tu propio Dios ¡Llénate la presencia de Dios ahora! ¡Llénate la presencia de Dios ahora! ¡Llénate a Dios está cayendo en este lugar! Mi amado Jesús Oh gracias Espíritu Santo Que ganara presencias en este lugar Señor Que ganara presencias en este lugar